Esta es una producción de Grupo Fórmula. El encono de estas campañas. Bienvenido. Te escuchamos, Álvaro. Buen día. Ciro Manuel, amigos, qué placer estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad. La verdad, el resultado es el más lamentable de todos los tiempos. Yo estoy escandalizadísimo ante la porquería de comunicación política a la que nos hemos enfrentado en este 2021. No puedo creerlo después de tanta experiencia, después de tanta historia en cuanto a esta clase de estrategias. En serio, estamos mucho, muy mal porque nuestros partidos, nuestros candidatos nos están mandando mensajes contradictorios, nos están demostrando su ausencia de profesionalismo y, ojo, se están vendiendo como si se tratara de productos chatarra, como si se tratara de productos milagro. Y, perdón, estamos hablando de democracia, estamos hablando de política, estamos hablando de algo serio, de nuestro futuro. Pero, no sé, no cambian las cosas, Álvaro. Esta crítica que has hecho de las campañas de 2021 no es muy distinta de la que hiciste en el 18, quizá el 18 tenía un componente especial por el factor López Obrador. Pero me acuerdo la crítica que hacías cuando estábamos en Milenio Televisión en 2000, en las campañas del 2009, del 2012, no es muy distinta. Tenemos ahora elementos novedosos. Tenemos redes sociales y dentro de las redes sociales tenemos nuevas plataformas como TikTok, donde tú puedes ver la decadencia en su máxima expresión. Por ejemplo. Ahí te va. Tú tienes partidos muy serios, coaliciones muy profundas que están diciendo que el país corre peligro y que entonces tenemos que reaccionar y actuar. Corte A, te vas a TikTok y tienes a sus candidatos moviendo las dalgas, tienes a sus candidatos encuerándose. No es exageración. No sé si... Tienes a sus candidatas cantando, haciendo comedia, promoviendo el odio hacia las mujeres. Es que realmente ¿en qué cabeza cabe? En la de ellos. Hasta los partidos que más han trabajado en estrategias muy formales como Movimiento Ciudadano. Porque la verdad, si analizas los spots de radio, de televisión, tú encuentras una planeación, tú encuentras una lógica, una continuidad. Te vas a TikTok y Dios de mi vida, bueno, es la perdición humana, ¿eh? Porque el candidato que no está, insisto, bailando, haciendo el ridículo, está contradiciendo toda esta estrategia, está contradiciendo todo eso y al final uno acaba profundamente decepcionado porque la única conclusión a la que puedes llegar es, todos son iguales, ninguno vale la pena. Vote por quien vote, esto no va a cambiar. ¿Te das cuenta de la desesperación? ¿Te das cuenta de la depresión? ¿Y qué queda, según tú, de todo esto? Bueno, veremos que tanta gente sale a votar el domingo y cómo votan, pero ¿qué queda como mensaje, como comunicación, como estado de ánimo? El odio, eso es lo que queda, el rencor, vamos a votar por odio. ¡Ojo! Esto es tan delicado que ya no estamos hablando de elecciones, estamos hablando de un plebiscito, sí o no a Morena. Sí. ¡Ojo! No se trataba de eso, se trataba de democracia, se trataba de que había muchos partidos, se trataba de que había muchas propuestas, muchos significados. Bueno, olvídate ya de eso. Bueno, tú puedes ver esta recta final de Spots y es de alarido, porque todos están, bueno, en una cuestión de odio, 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 porque si no haces lo que te estoy diciendo, porque si no votas, pon, te estoy moviendo, entonces el país terminará, colapsará. Espérame tantito, creo que estamos exagerando. Y del otro lado lo mismo, si no votas por nosotros regresará el país de la corrupción, de los ladrones, lo mismo. Es que estamos atorados, porque no se trata ni de regresar, se trata de evolucionar, se trata de crecer. Es, insisto, una vergüenza, porque si tú comparas con lo que está pasando en otros lugares del mundo, sí estamos muy por debajo, considerando que en México, ¡ojo! No, se le está regalando a los partidos políticos este tiempo, se le está regalando a los partidos. Desde hace mucho, mucho. Es una vergüenza, porque además, eso perjudica a la industria de la radio, eso perjudica a la industria de la televisión. Se caen los ratings cada vez que aparecen estos spots, porque la gente le cambia, le apaga. Se van anunciantes que no quieren compartir los espacios, meter mi spot entre ocho spots de partidos políticos. Es que todos salimos perdiendo, porque además, te ponen el spot, termina, y te lo vuelven a poner igualito, con otro sello. Es demencial, porque eso tú y yo no lo podemos hacer en programación, nos corren. ¿Y no viste algo virtuoso en estas campañas? Mira, de repente... Cosa que no digo positivo. No, no, no. Algo virtuoso que te lleve a pensar que valió la pena la inversión, de que puede haber un mañana, un futuro, en el discurso político en México, en la propaganda política en México. ¿No viste algo reconfortante? Yo de repente me dejé engañar, por ejemplo, con la estrategia de Movimiento Ciudadano, porque, insisto, me sorprendió a la hora de estarlos escuchando en radio, de verlos en televisión. Pero cuando te vas a la triste realidad de las redes sociales, te das cuenta de que es una mentira. De que es que ni siquiera ellos se saben organizar. Y cuando tu partido no se sabe organizar, pues, ¿qué puedes esperar a la hora de gobernar? Porque tenemos una pandemia, tenemos crisis económica, tenemos violencia, asesinatos, y eso no se resuelve moviendo las nalgas, poniendo a la esposa a cantar. Eso no pasa, por favor. O haciendo peores desfiguros, Manuel. O algo peor, sí, efectivamente. Yo te he estado escuchando con atención, te leo con atención, Álvaro, y también la pregunta que se hace insistentemente, ¿dónde están las propuestas? Y salvo de algunos candidatos locales que traen cosas muy, muy claras de propuestas, yo solamente veo o chantajes o amenazas. Es que no hay propuestas. Está este componente emocional como de talk show barato, está esto que yo creo que la autoridad electoral debería de revisar, porque el INE, así como es tan profesional, tan serio para algunas cuestiones, tendría que involucrarse más a la hora de los contenidos. ¡Ojo! No se trata de censurar, no empecemos por ahí, porque no va por ahí el asunto. No, es que tiene que haber algo parecido a la seriedad cuando estamos hablando de esta clase de contenidos, de esta clase de inversiones que todos estamos pagando. Es una vergüenza, porque además violan la ley de radio y televisión, Ciro. Ha habido spots que han salido porque de repente te ponen un seto desanguentado a las ocho de la mañana cuando tus hijas están desayunando y no sabes qué decirles. Y esa es una de muchas, porque si nos vamos partido por partido, todos, absolutamente todos tienen cola que le pisen a la hora de la comunicación política. Ni uno se salva. Ni uno. Ni uno, no, no, es que de veras, ni que si morena, que el pique, ninguno. En serio, es penoso, penoso. Ahora, estamos hablando como de comunicación nacional. Cuando te vas a los estados te quieres morir de la vergüenza, ¿eh? Porque si te enteras y si miras unas cosas, bueno, pabulosas. Sigues hablando de spots. Sí, sí. De comunicación institucional de los partidos políticos. Y a mí eso me preocupa. No nos metemos a mítines, ya lo que dicen en los mítines. No, no, y es que a mí me preocupa esto porque yo hablo de México como una unidad. No como este asunto de que, claro, el Valle de México, no, no, espérame, todos somos iguales. Y no puede ser que tú en Campeche tengas esas ridiculeces. No puede ser que tú en Nuevo León, con todo ese dinero, con todo ese poder, con toda esa cultura, caigas en estas cosas. Es penoso. Es que sí puede ser, Álvaro, ve el nivel. A ver si podemos poner el discurso de esta candidata de Campeche. Para que veas cómo la agresión, el insulto, es parte ya de la actividad regular, normal y bienvenida en las campañas. Es una candidata, creo que a diputada local. A ver si lo tenemos. Ya lo, ya lo. Bueno, lo vamos a ver en unos momentos. Cómo insulta en este caso a Lili Tellez. Ajá. Y le mienta a la madre. ¿Por qué? Pues porque salió su nombre. ¿Cómo no queremos tener un país dividido si nuestros candidatos nos están invitando a esto? ¿Cómo no queremos tener un país desesperado si venimos de un año espantoso y estamos viviendo esta clase de situaciones? Yo desde un principio advertí. Sí. Esto. Desde un principio, creo que desde la segunda semana, tercera semana de la campaña. Es que, ojo, deberíamos haber pensado en el contexto histórico, en el contexto político de este México, pandémico, antes de lanzar estas barbaridades. Porque están jugando con nuestro sistema nervioso. ¿Cuántas personas no han perdido familiares? ¿Cuántas personas no han perdido empleo, dinero, todo? ¿Cuántas? Y les vas a salir con estos mensajes. Bueno, es una falta de respeto monumental. Perdónenme. Está listo, señor. Mira, es Antea Sanzores. Antea Sanzores. Esto no es spot, esto es campaña, Álvaro. Mixto es campaña, es parte de un meeting. Ella es candidata. Antea. Antea. ¿Y es candidata qué? Candidata a diputada por la Ciudad de México, por Álvaro Obregón, por la demarcación hermana que tenemos aquí en Juárez. Y esto es lo que dijo en un meeting. No podemos dejarlo solo. Agradezco la presencia de nuestra senadora con licencia que todos los días me recuerda que quiero ser cada vez más como ella y mucho menos como Lili Tellez, que se vaya a chingar a su madre esa parada. ¿No entiendes el discurso? Y luego, ¿qué quieres ver? ¿Spots? A ver. ¿Spots purificados? A ver, ese es el nivel. No. ¿Qué te parece? Eso es lamentada de madre por lamentada de madre. Es que, Ciro, insisto, es una ofensa desde todas las perspectivas porque tú no puedes usar ese lenguaje en televisión. Tú no puedes usar ese lenguaje. Tú estás peleando para que tus hijos, para que tus nietos no usen ese lenguaje. Y viene la autoridad y lo usa. Bueno, ¿con qué cara ves a tus hijos? ¿Con qué cara ves a tus nietos? ¿Con qué cara respetas la ley de radio y televisión? No se puede. Es que deberíamos, insisto, volver al origen. Deberíamos darle seriedad a esto. ¿Deberíamos respetar al ciudadano, al elector? Deberíamos. A ver, vamos a hacer una pausa y para regresar concluimos esta conversación con Álvaro. Ya nos dices el saldo de todo esto, independientemente de cuánta gente vote y quién gana en las elecciones, va a ser la polarización y el odio. Y Álvaro, pero la vida sigue y el país sigue y el próximo año creo que tenemos dos elecciones de gobernador y en dos años las elecciones del Estado de México y en tres, otra vez, elecciones federales, incluida elección de presidencia de la República. Y el próximo año tenemos revocación de mandato. ¿Y qué viene? ¿Cuál es el saldo de todo esto? ¿Hay un futuro? ¿Hay una esperanza? Dinos algo, porque ya nos... Después de acuerdo, se lo digo, Ciro, porque viene lo peor. No, 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 entonces ya mejor decimos adiós, Álvaro. No, no, no. Hacemos una pausa y concluimos. Ya no, Álvaro, es temprano. Pero bueno, concluimos, concluimos esta conversación con el mayor, el gran crítico de, pues ya no solo en la televisión mexicana, porque desde hace años Álvaro ha extendido su crítica de televisión a redes sociales, de comunicación, de difusión en México, Álvaro Cueva. Son las ocho con cincuenta y cinco, volvemos. Nueve de la mañana, concluimos esta conversación con Álvaro Cueva. Balance de lo que vimos estos meses, en dos meses, tres meses de campañas políticas. ¿Y qué ves al futuro, Álvaro? Siete de junio, Prozac para todos. Esto va a ser tierra de nadie. ¿Siete de junio el lunes o el domingo? No, el domingo es elecciones, el domingo son coberturas espectaculares, el domingo es el Super Bowl. El lunes, te quiero ver con la depresión, el lunes, después de tanto odio, después de alimentar tanta división, no hay manera, créemelo, no hay manera de que nadie quede contento, porque gane quien gane, pierda quien pierda, después de esto, ese es el resultado. En serio, eso es lo que se provoca cuando uno no sabe contar la historia, eso es lo que se provoca cuando uno no sabe hacer las cosas en términos de comunicación. Vamos exactamente hacia el fracaso, porque aquí están los elementos. Si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, si hubiéramos visto propuestas, entonces habríamos que esperar, pero el siete de junio nos vamos a quedar en las mismas, sin saber para dónde va este país, sin saber qué podemos esperar, sin saber qué futuro tenemos. Y es entonces donde comenzará el otro juego de odios rumbo a dos mil veintidós y a lo que venga en el futuro. Está muy feo. Tendríamos que sentarnos a platicar, tendríamos que sentarnos a definir, insisto, tendríamos que sentarnos... ¿Tendríamos quiénes, Álvaro? Porque tú y yo no. No, pero tenemos que hablar con el INE para que esto adquiera otro sentido en términos editoriales, porque, insisto, es una inversión importante, es una afectación muy grave. Pagada por nosotros, con impuestos. Exacto. Pero espérame, es una afectación para la industria de la radio y la televisión, es una afectación en términos emocionales, es algo que sí se debe de justificar, porque, ojo, ojo, es un privilegio y es un modelo, además, un tanto anticuado. Pero tendríamos también que pensar en otras cosas, porque ya no somos aquella sociedad de mil novecientos setenta y cuatro, ya tendríamos que manejarnos de otra manera. Qué ganas de decirte que ojalá en esta estés equivocado, pero... Nos vemos el lunes siete, nos vemos con el martes. El martes, porque el lunes vamos a estar en el post-Super Bowl. El resultado, el resultado. Pero si te parece el martes o el miércoles de la próxima semana, si quieres el miércoles para tener un poco más de distancia. Porque además tendremos que hablar de las coberturas, tendremos que hablar de lo que se dijo y de lo que no se dijo, tendremos que hablar de la conclusión, de toda esta pasión, de todo este rencor. Las cosas no pueden terminar de una manera feliz, como encuentro de hadas después de esto. No, Álvaro, Álvaro, bueno. En fin. Hablamos contigo la próxima semana. Un gusto siempre platicar con Álvaro Cueva. Lo pueden leer todos los días en Milenio, seguir en sus redes sociales. Está en la televisión pública, está en muchos lugares. Qué gusto, felicidades. Gracias. Y en Milenio, desde hace muchos años, por cierto, felicidades a Milenio. Tenemos las cifras de Comscore, las cifras de Comscore, muy bien, Milenio se mantiene como el sitio informativo con el mayor número de usuarios únicos. Ahí el Universal tenía ese primer lugar, el Universal empezó a cobrar contenidos, perdió algunos anunciantes, algunos usuarios únicos. Y ahí está en un sólido segundo lugar, Milenio es primero, UNOTV está en tercer lugar, Heraldo en cuarto. Y esto de Infobae, Álvaro, con mucho éxito también en quinto. Por cierto, cayeron las cifras mucho, ¿eh? Todas, 0. De abril respecto de, mira, ahí está el comparativo, todos. Este marzo. Cayó Milenio 10%, el Universal 9%, el Heraldo 16%. ¿Algo pasó? A lo mejor es la manera en la que miden. No, hay saturación editorial. A ver, tiempo, hacemos una pausa y le pedimos, le pedimos un minuto, como en el fútbol, dos minutos adicionales, dos minutos adicionales a Álvaro, a Álvaro Cueva. Bien por Milenio, bien por el Universal, bien por Infobae, por el Heraldo, pero algo pasó, se cayeron las cifras de abril. Y se nota, sí, y se nota, por lo menos, con trazas nudos y se nota. Y tenemos los dos minutos que va a añadir el árbitro con Álvaro Cueva. ¿Qué te pareció el Cruz Azul? No me digas que no te dio gusto. ¡Es maravilloso! Eso, vamos a pausa, nueve con cinco, volvemos. Nueve con ocho y le pedimos un par de minutos adicionales a Álvaro Cueva para tocar dos temas. Uno, cayeron, para nuestra sorpresa, las visitas, los usuarios únicos en todos los sitios informativos cayeron en abril respecto de marzo. Tú decías que tienes una explicación, Álvaro. Sí. Primero, de dos temas. Ok, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con la parte editorial. Está sucediendo un fenómeno muy delicado. Las audiencias no son tontas. Las audiencias saben lo que está pasando. Tienen una sensibilidad muy grande ante esta saturación política tonal hacia el odio. ¿Y cuál es su respuesta? La gente está rechazo, de veras. La gente está harta de que le estén diciendo estupideces en relación a la elección. ¿Y qué es lo que busca? Otra clase de contenidos. Desgraciadamente, nuestros grandes portales están acostumbrados a manejar política dura, política dura y política dura. Lo que las multitudes ya no quieren. Pero pues les va muy bien a Milenio, le va muy bien al Universal, le va muy bien al Heraldo. Les va muy bien por la combinación. Porque además de esto, si tú le buscas, hay otra parte un tanto más suave, un tanto hacia otro tipo de asuntos que hacen la diferencia. Una Miss Universo te hace una diferencia. Una cuestión con una serie, con una película te hace la diferencia. El Cruz Azul es la diferencia. Va el segundo tema, el fenómeno, porque anoche le dedicamos varios minutos en el noticio de televisión y empezamos a recibir críticas del voto duro. ¿Qué por qué? Que no queríamos informar. ¿Qué por qué tanto del Cruz Azul? Fue un gran fenómeno, lo que pasó el domingo y ayer. Fue un gran fenómeno social, cultural de México. El triunfo, la celebración, el llanto por la victoria del Cruz Azul, Álvaro. Es el más hermoso indicador que pudimos haber tenido en términos de comunicación en este país, porque te demuestra que la gente está ansiosa de historias de éxito. Que el público lo que quiere es que nos vaya bien, quiere que alguien destaque, que alguien crezca, que alguien gane, que alguien bueno gane. Y más el desvalido. Es que es una gran telenovela, pero ojo, que te confirma que tenemos ansias de creer, ansias de buscar algo mejor. Yo creo que ahí está la clave de muchas situaciones, en el trabajo limpio, en la superación, en el éxito bien, bien conquistado. Creo que tenemos mucho que estudiar y mucho que aprender del fenómeno del Cruz Azul, porque, como bien decíamos, de lugares de donde ni te imaginas, apareció un bajado con el Cruz Azul. Yo pensé que ni sabían que era fútbol. Allá saben de música, de cultura, de béisbol, pero Jalapa con fútbol, como que no hace. Perdón, en Veracruz, el estadio estaba lleno para ver a su equipo. Pero en el puerto, en el puerto, no en Jalapa. No en Jalapa. Jalapa es cultura, Jalapa es música. ¿Qué hace el Cruz Azul en Jalapa? Una inyección de optimismo, una inyección de esperanza, una inyección positiva. ¿Cuántas inyecciones positivas hemos recibido en este año? Realmente muy pocas. Y las que hemos recibido tienen que ver precisamente con esas cifras, tienen que ver precisamente con esa mezcla de información. Después del 7 de junio, hay que replantear muchas cosas en términos noticiosos, muchas cosas en términos editoriales, porque después de tanto odio, después de tanta política, no podemos seguir intoxicándonos más. Tendremos que cambiar, tendremos que proponer, ojo, sin dejar la fuente, sin dejar de hacer nuestro trabajo, pero con un poquito más de equilibrio. Nos vemos la próxima semana. Será un placer. Qué gusto, qué gusto siempre, Álvaro Cueva. Gracias. El gusto es mío, gracias. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.